Muy buenas a todos, ha salido Far Cry y he dicho por qué no, vamos a darle cuestión Voy a jugarlo un ratillo hoy, me voy a ir de puente porque estoy obligado a irme de puente, es así la historia Y volveré dentro de unos cuantos días, así que voy a intentar grabar todo lo que pueda del tirón Ya veré cómo os lo pongo y si me da tiempo a editarlo y a su vez pues ya seguiremos cuando vuelva Dicho todo esto y resolviendo un montón de problemas que he tenido para poder poner el idioma latino, loco, latino Porque ya sabéis que español no hay, esto está, el Far Cry 6 está basado en Cuba y básicamente puedes ponerlo en español latino Y bueno, he tenido bastantes problemillas, me he tirado como unas dos horas mensajero para poder solucionarlo, una cosa espectacular Dicho todo esto, empecemos Uff, es hora de pegar tiros Modo acción o modo historia, el modo acción es más complicado, así que le damos al modo acción Vamos con ello El presidente de Yarantón Castillo Mis verdaderos yaranos Les hablo armado con la verdad Por mucho tiempo los políticos robaron este país Pero ustedes eligieron una visión Una cura Un camino al paraíso Diviro Creado por nuestros brillantes científicos Es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer Es cultivado dentro de nuestro tabaco Y modificado con el fertilizante más puro Diviro Es la llave para reconstruir el paraíso Pero el paraíso tiene un costo Esto no lo entenderán nuestros enemigos Yara no me eligió para que hiciera lo fácil Sino para hacer lo correcto Y con un enfoque renovado Les presento el plan del paraíso Los verdaderos yaranos de la isla Serán elegidos para producir suficiente vivir O para curar al mundo Y salvar al país Estos yaranos con suerte Serán elegidos al azar Incluso mi propio hijo Diego Podría ser elegido Oye, Dani Y como un verdadero yarano Apaga esa mierda Sería con una sonrisa en el ron Precisamente Eso es lo que quiere, Tastillo Basta ya, Alita ¿Crees que solo se llevan a verdaderos yaranos? No, a matinados Pobres huérfanos como nosotros Él está regresando la esclavitud ¡Ay, Yara! No puedes huir de esto Espera Tú nos abandonaste Te fuiste a la selva con esos guerrilleros Libertad ¿Y ahora vienes a reclutarnos Para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos Dani Di algo, carajo Carajo Vale, tenemos que seleccionar Quienes somos Somos Dani la chica La mujer O Dani el hombre Normalmente suelo pillar el hombre Yo que sé Por sentirme más identificado Y creerme el protagonista De lo que viene a ser nuestra historia Pero estoy por cambiar a la mujer No sé por qué Hemos nacido en esperanza ¡Eh! ¡Ojo! Ahí como se nota eso ¡Venga, vamos a darle caña Dani Rojas 4 de mayo de 1996 Ese somos nosotros ¡Ese somos nosotros! Me escribieron mal mi nombre Dani Podrías ayudar a Libertad Te entrenaron Pudiste ser soldado Si no fueras así De come mierda Ven con nosotros Lita Coño Nunca me escuchas Dani Oye Ya es hora El bote espera Bebidas en México Cena en Miami Coño Malditos apagones Es mucho para un apagón Coño Ya te vas Oye ¿Qué pasa? Ya te vas Y dije Por una pistola Toma ¿Qué coño? Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paviso Alejo No Los reclutados deben reportarse Alejo Abajo A la mierda Castillo ¡Alejo! ¡Uy! ¡Qué tiraco loco! Los reclutados deben reportarse Ven Van Veremos irnos ¡Ahora! ¡Rapelbote! Ven conmigo Promete Lolita Sí Vamos Dani ¡Dani! ¡Corre! ¡Por diole! Hay los frijoles Que vienen a por nosotros ¡Ándale wey! ¡Corre! Mira lo mexicano Vale Venga Vamos Corre Venga Sí ¿Pero qué haces? Tira para abajo Vale Eh Ok 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 ¿Por dónde está la escalera? Por ahí ¿No? Vale 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Se han pirado ¿No? Oye Rojas Debiste responder al llamado Vale El siguiente imbécil Que abra la puerta Será Dani Rojas Vámonos Eh Es muy tarde Dani No Bueno Primer fake Vale Está bien Suerte colega Buscando a Dani Rojas Vámonos Corre 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 Vamos Vámonos Vámonos Vale 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 Oye yo solo La otra no me sigue ¿Pero por qué? Estoy tenso No Pero bueno, pero bueno Se van, se van, se van Venga, vamos, vamos ¿Tienes un arma? Vale, 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 si nos cogen nos matan Venga, vamos ¡Ojo, tanque! Corre, corre, corre Nos van a ver Que no, pues cruza Están mirando para allá, ¿no? Tuku, 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 tuku Vale, vale ¿Dónde están las alcantarillas? Vamos, Lita, Lita, que nos dan para Toda la cosita Venga, vámonos Vamos, vamos Mírali, mírali, mírali Ahí la tele como están dando su entrevista, eh Vale, el tanque se va Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Abajo Vamos, vamos, vamos Donde sea que no estemos arriba, loco Bajas? Menos mal Vamos Pues habla, te sigo Sí, de cuando éramos niños Claro De toda la vida, ¿no las reconocí vosotros? Yo, la maperlas, está a punto de deciroslo yo Pero se van a adelantar, mira las flechas Las marcas, las marcas son las flechas Mira, 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 mira Vale, para arriba, para arriba Ok Podías ser tu primera que llevas la pistola, no es por nada Suavecito, suavecito Qué susto me ha dado el ese, eh, parece que no, pero me ha asustado con la tubería Vamos, 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 vamos ¡No! Qué susto, ya que me disparan, digo ¡No! Venga, vamos Vamos Ya ve, chaval Vámonos Vámonos Venga, 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 Lita ¡Vamos, Lita! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay que entrar para arriba? ¡Oh! Vale, vale, vale ¿Saltas o no saltas? ¡Crack! ¡Salta! Vale, hay que llegar ahí arriba Hay que ir por ahí Y hay que saltar ahí A ver A ver, a ver Cálmese, güey Me llega el primer parkour Y se me atasca, güey No sé que está la escalera aquí Y tú Y yo haciendo parkour Y está la escalera Los nervios, los nervios Yo creo que me pegue en un tiraco No te pierdas, Lita Pero si ella es la que sabe el camino ¿Cómo se va a perder? Lita, hija ¿Puedes subir? Que nos demos todo el día, eh Estamos escapando No es por nada, eh No sé si tú no tienes prisa Pero nosotros lo mismo Un poco, eh Que el bote no espera Te lo han dicho diez veces ya Vamos, tira No será eso el bote, ¿no? Vamos, Lita Cállate, dice Pero si no he dicho nada Uf, casi me tiro Claro que sí Venga, vamos Ahora es cuando Eso es Ahí estamos Una cinemática, loco Bueno, a ver ¡No! No, me acabo de caer No, si yo tampoco ¿Pero tiene un arma? Por cierto, están solteras Me llamo Dani ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Por aquí, por aquí, por aquí Venga, sigue el tuto ¡Sigue el tuto! Las flechas, las flechas Corre, 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 corre Pues arriba Tú te has caído Pero ella no Venga, vamos ¡Voy! ¡Vuelve a mí! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Vamos! Lita, hija Que nos tenemos todo el día Venga, para abajo Venga, lo tenemos Lo tenemos Vale, vamos bien Vamos bien Hombre, pues A ver Hazte un poco a la idea Policía contra militares Se complica, ¿no? Vale, se va el helicóptero Sí, para correr ¡Vámonos! ¡Lita! No miro para atrás ¡No miro para atrás, Lita! Corre, 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 corre Esto... ¿Vale? ¿Seguimos? Vamos Venga Venga Lo mismo Lita ha muerto por el camino Pero no pasa nada ¡Uah! ¡Uf! Hemos llegado Increíble ¡Ahora! Cuidado que tiene machetazo Ha muerto Se dio su boleto Para su familia Mentira Alejo es huérfano Alejo ya no irá a ninguna parte Vamos, Marco Déjalo subir Vamos Buen hombre ¡Qué carajo cingao! Déjanos subir ¡San Judas, loco! ¡El que! ¡Qué bonito! ¡Qué buen viaje! Gracias ¡De nada, crack! Toma Es lo único que tengo Coneccionable ¿Qué fue eso? Por favor, no Este es un bote pesquero ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Se complica la cosa! ¿Será el malo malísimo? ¿O uno de sus lugartenientes? Tengo la intriga Pero quitado de la escalera ¿Ves? La abuelita y el niño Lo han hecho estupendamente ¡Uy, es el malo malísimo, loco? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Excepto, cuando atrapó un marlín Grande, gordo y jugoso Marlín no está cepada Estaba muy orgulloso Como para dejarlo ¡Maldito tirano! ¡Maldito tirano! ¡Envenenaste a Yara! ¡Envenenaste a tu hijo! ¿Quién es el chavalillo? ¿Quién es el chavalillo? ¡Vamos, que se quería escapar! ¡No quiero seguir con esto, papá! ¡No tenemos opción! ¡Déjalos ir! ¡Pueden trabajar! ¡Hacer vivir! ¡Verdad o mentira! ¡Verdad! ¡Podrían ser buenos trabajadores! ¡Ayudarían a reconstruir el paraíso! Pero si querías que vivieran Nunca debiste haber subido A este maldito bote ¡Vámonos! ¡13 años! Y Diego ya muestra Tanta compasión Por su pueblo A estos peces Los atraparemos Y los soltaremos Y los soltaremos No, ese sí Mira el patapalo, loco Cowboy patapalo era ese Que os van a encerrar Y os van a hundir el barco Básicamente La anda por lo menos dos veces, eh A Lita la anda por lo menos dos veces Lita, estás bien Has cenado ¿Sobrevivirá? ¿No sobrevivirá? Esto me crea mucha tensión ¡Ojo! Vaya, qué suerte, ¿no? Solo los dos No siento las piernas Carajo, esto es mi culpa Mi teléfono Olvida, Lolita Mi teléfono Esta es la playa, Dani Es el maldito destino ¿Qué? Se esconde aquí Clara Libertad Libertad Julio Tarajo Julio Todo está aquí Toma mi teléfono Sigue el código Como cuando éramos niños Basta, Lita Espera Buscaré ayuda No Dale esto Clara te ayudará ¿No lo entiendes? A medias Tuviste suerte, Dani Tú tuviste suerte Y se nos fue Se convirtió en una lita de pollo Lo siento, Lita Y ahora queremos venganza Mira los ojos ensangrentados ahí Queremos venganza Ah, mira Pues si hay más gente Ya era machetazo, wey Vamos, mijo Vamos a darle a machetazo A todo el mundo Vamos a correrles Por toda la isla Que mezcla de idiomas Estoy haciendo grandísimo Enorme Espectacular Para que todos Os sintáis Identificados En esas cosas Bueno, vamos a ver Señora Tome usted Lo de lentamente devorado No, pues al parecer No Vale, tenemos uno más allá de fondo Vamos a lutear esto Tranquilamente Escúchame Uff ¿Quién deja de hacer ruido? Le puedo hacer una ejecución Pues ya está Por favor ¿Se puede quitar de en medio? Gracias Muchísimas gracias Que le tronchamos tú Le hacemos una del pressing Pantalones Equipo para las piernas A bajar, subir Ok, 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 ok Venga Tira, 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 tira Tira, tira Increíble Pues para no querer visitas Aquí estamos nosotras ¡Clara! Venga a buscar a gente Digo, no Que eso es otra historia Clara ¿Vas a dar la cara Antes de dispararme? Nombre de Clara No tiene Amigo de Lita Eso era una capucha, ¿no? O era un combate de A ver quién tenía más trapos ¿Eres el único sobreviviente? Afirmativo ¡Ole! ¡Ole con Clara! ¡Clara García! ¡Ya! Responde Pregunté Si solo sobreviviste tú Sí Sí Suertudo ¿Ya? Lita sabía los riesgos Eso es todo ¿Lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa Espera un momento, hermana Yo planeo largarme de Yara Pero estás en mi campamento Necesito dónde quedarme Unos días Libertad no es una caridad, hermano Lita dijo que me ayudarías Lita también dijo que no eras cobarde Come mierda Se ha puesto la cosa de turbia, ¿eh? Eres huérfano, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos Recuerda, Dani Castillo te ha dejado huérfano ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote Aléjense lo más que puedan de ese psicópata Aléjense Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden Citara Bolívar no te salvará Este Pedro Alviso ¿Pienes salvar a Yara con libros? Tengo una lista Elecciones Libre expresión Liberar a los parias Una Yara sin los Castillo Es simple Simple Castillo tiene unos 300.000 soldados ¡Vámonos! Yo veo a 6 guerrilleros exhaustos Y tú tienes una pierna herida ¿No me crees? Te mostraré Este es tu mapa, crack Vas a conquistarlo entero Atacamos esta isla desde nuestra base Fue una operación básica Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro Conseguir combustible y volver Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban Pasamos de ser 60 a 6 Deben volver a su base Uf, que duro, eh Pero esta isla está asediada No tenemos botes Tampoco tenemos mucho equipo Y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas Pero somos guerrilleros Conocemos bien esta isla Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros Los construyeron las leyendas del 67 Son como una red que cruza toda Yara Ahora son nuestros Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados O para esconderte si te persiguen Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir Me gusta Yeah ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo Sí, está viejo y es para turistas Pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara Ya te acostumbrarás Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos para que consigan un bote Y tú debes buscar a Juan Cortés ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como Mel Vale Juan Cortés Apuntarlo Ok Saben que no soy guerrillero Eso le dijiste a Alita Te daré comida y una cama Incluso un maldito bote para ir con los Yankees Pero te costará balas y sangre Puedes disparar Puedes disparar Acomódate Y avísame cuando quieras pagar la renta Me gusta esta tipa Sí, señor Me gusta Me gusta Tiene las cosas muy claras Está bueno No, no vamos a engañar Bueno, vamos a ver Ok, hablemos pues Venga Ataqué este archipiélago junto a un hombre llamado Juan Cortés Él me ayudó a construir libertades de cero Juan es experto en espionaje desde antes de la era de Castillo Puede construir un misil con una maldita bandeja de hielos Realizó operaciones para Espinosa, la KGB Después se pasó a la CIA y a Mossad por diversión Juan es mi mentor Pero también es un alcohólico inestable Cuando todo se fue al diablo Se avergonzó tanto que se largó de mi campamento Los soldados de Castillo estarían encantados de capturar a un agente doble como Cortés Lo necesito de vuelta con libertad, Dani Ya no quieren nada con nosotros Pero tú eres una cara nueva Usa ese auricular Juan lo creó para comunicarnos Ve al pueblo Te sugiero que primero revises el bar Ok Aceptamos misión Buscada a Juan Por tu bien espero que estés sobrio En serio ¿Qué problema tienes tú? ¿Eh? ¿Qué problema tienes tú? Déjame sacar el arma Si te escucha la primera vez Que te piensas que soy sordo como tú Vámonos de aquí Vamos Juan Cortés Es que he venido a buscarte wey Vamos mijito Sal de donde estés El caso es que yo también lo busco Papeles No los traigo señora ¿No tiene papeles? Es un delito muy grave Lo siento Ajá Voy a tener que reportar Corran, corran Que nos atacan Uh un bolso Le da la E porque hace un machetazo Ahí no lo he entendido Bueno a ver Busca a Juan Cortés ¿Dónde está el bar? Tengo que buscar el bar ¿No? Se busca a recomendarse a Juan Cortés Vale Buscamos a este hombre Juan Cortés Tengo dos cervezas frías Es que cuando he dicho la palabra cervezas Ha salido tú Increíble Ya está En el bar Borracho como una cuba No me digan más Hoy bebemos en la peor cantina de Yara O es Colombia Kirat O Chechenia Juan Cortés Deja la botella Menos trabajo para ti De nada Guapo escucha Regla dieciséis Una revolución jamás termina Siempre hay otra guerra Otra cantina Y otro cantinero feo Vámonos Juan Cortés ¿Qué crees que me delató, guapo? Vámonos con guapo, loco Cocodino con camiseta, niño Ok, man Clara me envió a buscarte Sí Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella Pronto lo harás Oye Te conozco No lo creo Sí, te conozco Es como si me viera en un espejo, guapo ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillero Ya lo probaste Te convencerás de que eres un héroe Pero serás un drogadicto Igual que Juan Cortés Esto es una pérdida de tiempo ¿Sabes silbar? ¿Qué? No, no sabes hacerlo ¡Coño! ¡Para la pinga! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, chaval! ¡El cocodrilo! ¡Maldita rata! ¿Anda? De todos modos Vales más sin vida Pues silba ¡Ah! Bueno, mis socios Vámonos Otra vez Abusamos de su hospitalidad ¡Vámonos! ¡Pero qué crack! Ok Vale, ¿cómo silbo para hacer que el... ¡Ojo, ojo! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Oh! Espera Un segundo, un segundo, un segundo Que tengo aquí cosas que lutear ¡Ay! Cálmense, cálmense, güey A ver Buenísima Una Si te mueres, ¿qué tal? A ver, a ver Que me dispara el del coche, ¿no? El del coche vais a flipar Un segundo ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Como enchufan, ¿no? Vale, vale, vale Con calma, con calma Venga Bien escondidito ¿Ese quién es? ¿Ese es un enemigo? Toma, está disparando a guapo, ¿no? Por lo que veo A ver, a ver, a ver ¿Ojetivo completado? Vale, buenísima Venga Al carajo ¡Estoy borracho, pero no tanto! ¡Voy, gome! Va, que va con punto de mira rojo Tengo que ir a la punta aquí Vamos, ancianito Te sigo, güey Guapo, ¿quieres ser tu amigo? O tal vez solo tienes que ir a cagar Pero Solo hay una forma de averiguarlo Vale, me has enseñado a llamarlo, ¿no? Vamos Vale Nuevo acompañante ¡Vámonos! Escúchame Gracias Completa desafío de compañeros Para desbloquear sus habilidades únicas ¡Ojito! ¿Cómo es eso? Acompañantes Guapo Detalles Venga Muchas cosas Malditas X Que tu historial de búsqueda De pornografía Algunos hombres rompen huevos Para desayudar Pero Juan Cortés Rompe a los Macuspera Nuevo plan, Dani Vamos El plan consiste en volver al campamento De Clara ¿A dónde diablos iremos ahora? No sabemos Vale Un campamento enemigo Del tirón ¿Es ese humo? Eso quiere decir Que la torre de vigilancia Acaba de recibir Una entrega de suministros Con algunos de los materiales Más raros Que puedas encontrar en Yara Y tú Irás por ellos ¿Ahora quieres que robe Porquerías para ti? Polvo Y adhesivo De supremo La cerveza De las armas Hechas con piezas Te enseñaré A crear cosas Para tus armas Porque hacer cosas Para tus armas Es genial Además Es la regla Número nueve Siempre usa La herramienta adecuada Para el trabajo ¿Vendrás conmigo? Vale Yo creo que no Coño Eres guapo Con él podrás descuartizar Lo que sea Pero si quieres ser sigiloso Déjalo atrás Esa ternura Adora hacer un desastre Ok 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 Vale A ver La X será esto ¿No? Vale Esto Uh Marcamos enemigos Enorme Vale Ahí Uno Dos Tres Cuatro Uh Y te indicas Si es Vale Vale Balas Semiblindadas Vulnerable Frente a Vale Vale Balas semiblindadas Y dirás Si tú tienes balas semiblindadas Ni idea Loco Wey Vale Si me ven La liamos ¿No? Lo mismo el de arriba Me está viendo ya O alguno de estos Pero yo voy a Yo De primeras Un machetazo ¿Sabes? Vale Bien Ahora la cuestión es ¿Me verá el de arriba o no? Cuidado 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 Aléjate Aléjate Que no te vea Que no te vea Vale 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 Uf Uf Increíble Increíble Nos hemos camuflado Vale Hay que subir arriba Y cargárselo Ok 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 Vale Ese Tengo que tener Cuidado Con él Mira Para otro lado Hombre Que voy a cargar A tu compi Si sigue mirando No puedo subir Aquí no me ves ¿No? Y este no se mueve Me puedo mandar Si mando guapo Que se lo cargue Ojo 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 Buenísima Buenísima Yo lo hago así Vale Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Buenísima 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 Esa Vale 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 Tenemos cositas Tenemos cositas Uuuh Un fusil Venga Rápido Rápido Baja 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 Y nos escondemos Buenísima Buenísima Ahora me voy a cargar A la de allí Ojo Creo que esto Podría ser útil Me voy a cargar Al tío este primero Porque no hace más Que mirarme Es un mirón Vamos 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 Buenísima Buenísima Le hemos cogido la espalda Le hemos cogido la espalda Y eso que significa Que está Muerto Ala Por mirón Hombre Tanto mirarme Ya está corriendo Arreando Que gerundio Suministros míos Robar Hay que dejarlo apretado Ok Bueno pues nada Roba suministros para Juan Llevamos dos de cuatro Del tirón Venga Uno por aquí ¿Qué diablos piensas hacer Con esto Juan Y otro por aquí Vamos a hacerle Supremo Wey Vale Ni más ¿No? Encontré tus cosas Juan Bien hecho Dani Ahora apresúrate Debemos volver al campamento De Clara Es lo que te he estado diciendo Pues sale Vámonos Güey ¿Cuántos más? Regresó la leyenda La leyenda necesita Mear jefe ¿Quién es? Era una periodista Que se atrevió A llamar Fascista Anton Ahora es una paria Una esclava De su paraíso Y ella no es la única Dani Es hora de que aprendas A resolver Dani A los seis años Hice mi primera moto Con el motor De una motosierra Con el bloqueo Tengo que resolver A diario Juan Ah Es supervivencia En la guerrilla Resolver No es solo Ingeniárselas Con lo que hay Se trata de generar Caos Con todo lo que tengas Cuéntame más Ok Cuéntamelo todo Papi ¿Pero hablas Mientras bebes? ¿Eres un crack ¿No? Dale Grandera Dani Tengo grandes planes Para ti Pero antes Necesito que me consigas Algo Ahora es cuando dices Juan ¿Qué es lo que necesitas? Juan ¿Qué es lo que necesitas? Es que es algo Que no debes comer Ni hablarle Ni meterle En los pantalones ¿Ah? Pero Juan Me dirás ¿Dónde encuentro Lo que necesitas? Juan ¿Dónde encuentro Lo que necesitas? Y sigue el camino Hacia el norte Llegarás a un Campamento Abandonado En el lado Este de la isla Puedo marcarlo En tu mapa Ahí encontrarás A mi contacto Ella te contactará Y oye Dani Si lo logras Te voy a dar algo Por alejarme De la bebida Un regalito Que un viejo amigo Me dio por salvarle La vida No es que tú Me hayas salvado Solo Lárgate de aquí Carajo Vamos a ello Venga vamos O cualquier otro día De la semana ¿No? No ha nada ¿Y tú? Pues eso A jugar Que se ha dicho Ok Nuestro primer puesto De control Esto tiene que salir Como si no hubiese un mañana Así que despacito Con calma Con claridad Entre guapo Y yo La vamos a liar Vale Quiero ver Quien hay por aquí Eso tiene pinta De ser la alarma Vale Vale Tenemos controlados A todos Si Si no No me has visto No me has visto No No Si dispérsense Verás tú lo que te voy a dar Acábalos guapo Buenísima Vale Tiro en la cabeza Funciona Ojo Granada Vale a ver Madre mía Que granada de humo No viene un pijo Tú Vale Guapo se encarga Eh Tenemos un caballito Allí Ese quien es Ese es Madre mía Tú Buenísima Vale Bueno tengo que destruir El cartel No A ver Ha sido un poco Caos la primera vez Pero no pasa nada Esto Se coge Se hace así Y listo Cartel destruido Uy te iba a decir Digo viene un vehículo Le reviento Básicamente Se ha ocupado Se ha Se ha ocupado guapo Yo no he tenido mucho que hacer La verdad No nos vamos a engañar Pero bueno Primero capturado De los que van a venir Uh Me pillo unas llaves Venga puerta para adentro Vale Totas incautadas Juan El puesto de control Está despejado ¿No se sintió bien? Ganaste algunos puntos De karma guerrillero Sigue así Dani Ok 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 Yo Si yo Mátalos Llévatelo Llévatelo Guapo Llévatelo Todo tuyo Madre mía Chaval Sal de aquí guapo El caballo Capuz Bueno a ver tú ¿Qué pasa colega? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues La �드elo